Oye mi amor Dices que soy tu dueño Y que me empeño por ser tu vida Dices que yo a tu lado Soy buen amigo de día tras día Dices que no te cansas De amarme tanto siempre sincera Dices que soy la parte más importante De lo que tú piensas Dices que soy una luz en tu vida Que nada puede impedir nuestro amor Que si tu frente la luna ilumina Es porque estás oyendo mi canción Y si yo siempre canto al amor Es porque tú me lo inspiras Y si yo siempre canto al amor Y si yo siempre canto al amor